¡Hola comunidad de YouTube! Pues aquí estamos otra vez en mis experiencias platicando con ustedes para que conozcan un poquito más de mi corazón, de mi mente y solamente para que pues tengamos esta plática cómoda, que tengamos esta relación que me gusta tener con ustedes de transparencia, de convivencia, de cariño entonces literal acuésate, agarra unas palomitas, unas papitas, lo que tú quieras solamente vamos a platicar, ¿de acuerdo? Bueno, en esta ocasión yo voy a platicar primero y después tú puedes dejar todos tus comentarios aquí abajo que voy a estar leyendo y contestando, ¿de acuerdo? En esta ocasión, como ya vieron en el título, vamos a hablar de mi experiencia grabando ritmo salvaje de verdad, no lo puedo creer, no lo puedo creer Sé que pasó algo que tiene que ver con Antonia, con Karina y con dos millones y medio de pesos ¿Usted se está comiendo a Checho? No, él me comió a mí Nosotros somos una manada de fieras Si usted quiere pararse sobre ese escenario y demostrarle a todo el mundo lo que sabe hacer le va a tocar sacrificarse ¿Usted no cree que es mejor que cada uno esté en su mundo? Juanundo, Karina, usted volvió mierda el mío De verdad, no lo puedo creer, no lo puedo creer Antes de seguir con esta emoción que traigo acuérdense de darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para ser los primeros de ver estos videos y pues ya saben de estar comentando Esta aventura empezó en Colombia Bueno, en realidad empezó en México cuando me dieron la noticia de que iba a ir para Colombia a grabar algo Aún no me habían dicho qué es lo que estaba pasando ni nada Yo supuse que iba a ser a lo mejor un videoclip Durante ese entonces empecé a hablarle yo al Poliamor porque sabe que ir a Colombia Les dije vamos a colaborar, vamos a convivir, etcétera, etcétera Yo estando ya en Colombia me marca Vaquita que para ustedes ya saben que es Joaquín y me dice Kuno vas a estar en una serie de Netflix En ese momento obviamente mis ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente le marqué a mi mamá ahorita se me está acortando la voz de que me acuerdo de ese momento tan especial en la habitación del hotel y le dije a mi mamá, mamá lo logramos o sea de verdad el sueño más grande que tenías tú para mí y que yo quería cumplir Finalmente llegó, vamos a estar en Netflix literal dije vamos porque yo estar ahí representa a mi mamá y a todos mis fríos que están ahí a diario apoyándome a pesar de todas las adversidades pero esto fue lo que pasó En la producción surgieron casos de COVID entonces yo ya estando en Colombia me tuve que esperar 3 a 4 días para ver si la producción se iba a hacer o no se iba a hacer pero tristemente no se logró entonces tuve que regresar a México y me dijeron a lo mejor se va a hacer si no, no pasa nada esto no será para ti acuérdate que Dios te pone las cosas y si no son tuyas ni aunque te pongas entonces obviamente me desilusioné esto es súper triste dije wow en verdad era una oportunidad increíble que me hubiera encantado haber tenido entonces yo estaba muy muy triste y en eso de repente me llega una llamada de mi abuelita que para ustedes saben que es Gus Rinconas y le digo de cariño y me dice hija mía, mi nieta tú tranquilo sí se va a hacer otra vez vas para Colombia ahora vas menos tiempo pero sí vamos a lograr que estés en Netflix obviamente estas emociones volvieron a surgir pero esta vez pues con como el doble ¿no? porque pues siento que primero te emocionan y luego pues pasa algo entonces te entristeces y cuando te vuelven a decir si se va a hacer otra vez pues es el doble de emoción es el doble de felicidad entonces claro que yo estaba súper feliz ya quería literal que fuera el vuelo me fui inmediatamente para Colombia y finalmente sí se logró me dijeron Kuno no puedes salir del hotel no puedes salir de tu habitación puedes convivir aquí con quien quieras pero oficialmente vas a grabar tu participación en Ritmo Salvaje que se va a estar transmitiendo en Netflix donde yo escuché esas hermosas palabras en Netflix se los juro que finalmente me di cuenta de que todo lo que ha pasado en mi vida entendí por qué sucedió para convertirme en esta persona que soy hoy en día que nunca se detuvo que fue determinada y apasionada con lo que hizo y que logró conseguir esta oportunidad en Netflix estando ahí de verdad yo estaba muy nervioso porque pues yo al principio me habían comentado que iba a ser solamente una participación de baile no que sí iba a tener un eres Kuno y vas a estar bailando contra la protagonista y aparte vas a tener un diálogo y yo Dios mío santo la verdad es que yo nunca había actuado a excepción de como dice el dicho que literal fue una semana después de mi liposucción y mi lipopapada entonces por eso no me salían ni los diálogos ni me podía mover traía yo todavía la sonda y la faja entonces me veía súper extraño y mi otra oportunidad de actuación fue en Serrenta en Cuartos pero ahí fue un poquito más 100% Kuno en esta ocasión sí mi personaje se llama Kuno pero no quería decir que yo era el TikToker el influencer sino que solamente era ahí pues un bailarín dentro de la serie que tenía que actuar que sí lo quería aparte era una coreografía no de esas de TikToker sino una profesional en donde tenía que yo bailar agacharme voltearme hacer un equipo con las demás bailarinas etcétera entonces fue una locura impresionante tuve la oportunidad de conocer a mi preciosa Arlen que es la productora de Ritmo Salvaje muy amiga de Gustavo la verdad estoy muy agradecido con esta oportunidad nunca 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 la voy a olvidar y también estuve por supuesto con Gracie con Paulina con Pocho con David con todos ahí en la producción ustedes estuvieron viendo las historias cuando estaba ahí en Colombia de hecho ni siquiera me esperé a que saliera sino simplemente estando allá me permitieron subir historias empecé a comunicarles que íbamos a estar en Netflix entonces estuve vivos conviviendo con todos y la verdad me sentí muy muy a gusto porque después de todos esos nervios de que pues era mi debut actoral y que ya no era pues una plataforma pequeña sino ya era Netflix claro que yo sentía que a lo mejor tenía pues mucho que dar de mí o sea como que no quería decepcionar a nadie ni a mí mismo entonces estando ya dentro de ahí creo que sí se me anotaron los nervios pero todos al contrario me estuvieron apoyando alentando conviviendo platicando relajándome porque precisamente cuando me decían uno va a tu turno de bailar la coreografía claro que para mí era muy 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 loco porque tenía enfrente a todos los productores a todos los camarógrafos a todos los editores de la serie entonces pues sí esa era una oportunidad que o la hacía de la mejor manera posible o ahí todo podía terminar gracias a Dios salió excelente después de haber hecho esta coreografía literal me acuerdo como volteé y todos estaban impresionados con como pues sí o sea había ese papel era para mí cien por ciento ¿no? entonces me gustó mucho estoy muy 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 feliz del resultado ya lo pueden ver en Netflix este gracias a todos los que estuvieron ahí apoyándome tanto Gracie como Paulina como a todos los que estuvieron dentro del cabrino con las uñas con el maquillaje porque también me sentí incómodo ya que me hicieron un peinado que a mí usualmente no me gusta tanto que es como este donde estoy todo aplanado y me ponen unas onditas por aquí entonces me sentí muy incómodo porque yo me sentía como la de Elite o sea como la nueva se me olvidó el nombre de esta chica pero la nueva de Elite de la cuarta temporada que sale con el cabello todo cortito y luego aparte en las uñas me pusieron perforaciones demasiada joyería entonces yo decía que tengo miedo de que rasguñe algunas balerinas al lado o que se me caiga una piedra en pleno baile pero pues simplemente me dijeron relájate sé tú te invitamos por ser tú porque queremos que estés que seas parte de este proyecto entonces se dio este gran sueño y aún me acuerdo que literal no pasó estuve yo me parece que cuatro días en Colombia o sea tres noches y las tres noches lloré de la emoción o sea eran demasiados sentimientos porque de verdad era impresionante como es una serie de Netflix o sea de un chico de Monterrey que inició solamente divirtiéndose en TikTok ahora estar actuando y siendo parte de uno de los proyectos más grandes de Latinoamérica dentro de Netflix fue impresionante junto a grandes estrellas junto a grandes personas porque a pesar de quienes son son llenos de amor llenos de luz de verdad me sentí en familia entonces pues esperemos que en futuro tengamos más oportunidades de estar ahí con ellos o también de otras oportunidades dentro de Netflix lo más loco de esto fue que aparte durante este proceso no solamente les voy a platicar lo bueno sino también un poquito no lo malo sino lo que estuvo un poquito difícil que era pues no salir del hotel no poder convivir con otras personas porque aún seguíamos en protocolo COVID entonces no podíamos arriesgarnos a que me contagiara alguna persona porque posiblemente tenía todos mis amigos allá no podía verlos me acuerdo que como parte de la producción de Ritmo Salvaje en el hotel había un menú entonces literal como que me tocó comer las mismas cosas pero delicioso eso sí estuvo excelente y sí o sea yo me acuerdo que era impresionante el hecho de no poder salir del hotel porque no había yo descargado ni Netflix ni HBO ni Disney Plus y no sé por qué estando en Colombia no podía descargar estas aplicaciones entonces me tocaba ver la tele local de Colombia y no le entendía nada ni a los chismes ni a los noticieros ni nada de eso porque no sé ni dónde era ni con quién era entonces pues fue un poquito de sufrimiento pero hice bastantes TikToks me acuerdo que hice muchos bailes creo que sí tuve la oportunidad de ver en esta ocasión al Poliamor fue esta vez porque me acuerdo perfecto que les pedí les pedí pruebas COVID y todo entonces viajaron ahí fue un desastre pero bueno el Poliamor ya no está junto entonces a lo mejor pues quién sabe qué pasó pero sí o sea hubieron cosas como también difíciles o sea no crean que una producción de Netflix es este como solamente arcoiris y palomitas y todo o sea yo me acuerdo que me levanté a las 6 de la mañana porque tenía llamado a las 7 me acuerdo perfecto que hubo una vez en donde yo bailé y luego me tocaban otras tomas y durante ese lapso de dos horas me di el sueño de mi vida me acosté en un sillón y me acuerdo que la gente estaba como que Kuno por favor despiértete no puedes estar haciendo esta producción pero imagínense o sea si yo viví esto solamente en un día de grabación no me puedo ni imaginar lo que han vivido todos los que de verdad estuvieron tanto tiempo en esta serie pero de verdad sé que valió completamente la pena porque este trabajo quedó espectacular es grandioso ya lo pueden ver en Netflix Ritmo Salvaje es lo mejor que me ha pasado en la vida y próximamente vamos a estar haciendo muchas más cosas por ahí junto a Ritmo Salvaje y pues nada esta platicadita es 100% con ustedes nada más aquí desahogándome y platicando un ratito les mando un besote muchas gracias por ver este lindo video acuérdense de compartir activar la campanita de notificaciones suscribirse y dejar sus comentarios para ver de qué más quieren que les platique los quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!